¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludar al Auditorio de Informativo TV. Te comparto, hoy en día las extorsiones a través de las redes sociales están a la orden del día. A través de las redes sociales y por supuesto también los mensajes del auditorio, nos hacen llegar una estafa que ahora, bueno, pues se da simplemente por dar clic en redes. Fíjate que hay un grupo de personas que te contactan vía Messenger y te piden simplemente que le des likes a publicaciones e incluso pues que reacciones a comentarios o que compartas. Esto puede sonar algo muy sencillo e inocente. Presuntamente vas acumulando dinero diariamente mientras realizas estas acciones. Sin embargo, también te piden que descargues aplicaciones y que brindes algunos otros datos personales. Tal fue el caso de una ciudadana que vivió una situación similar. Le pidieron descargar una aplicación de banco y le pidieron pues les diera acceso justamente a esta cuenta. Mediante la plataforma solicitaron un préstamo de 42 mil pesos y esta mujer fue la misma que lo aprobó. Hay que tener mucho cuidado. Le dijeron que ayer iban a estar depositando todo lo que estuviera generando mediante su acción de los likes, compartir e incluso comentar. No se confíe. Recuerde que a través de las redes sociales pues hay muchas personas que buscan estafarlos. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.